Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2283. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es 9 de febrero de 2023 y voy a hablar de Apple Business Connect. Emilcar Daily te llega gracias a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, podcasting y las interioridades de mis negocios online. Un podcast para aquellos seguidores de Emilcar Daily que quieren más. Weekly es también una gran comunidad en Discord, formada por personas con tus mismos intereses, donde todos los días hablamos de los temas de Weekly y muchas otras cosas, lejos del ruido de las redes sociales. Weekly sale los viernes, así que no te lo pienses y únete entrando a emilcar.efm barra weekly. Llegas a tiempo para el siguiente capítulo. Hace cosa de un mes, Apple anunciaba vía nota de prensa una nueva funcionalidad para Mapas. Mapas es un servicio, aplicación de Apple, que empezó fatal, pero muy mal. De hecho, fue lo que provocó el cese de Scott Forstal en su momento, pero que, oye, pues está ahí remontando y, bueno, pues evidentemente, y esto ya es una cuestión de porcentajes de uso. En un país como el que yo vivo, como España, no puedo aspirar a que Apple Maps sea la aplicación de Mapas más usada cuando el iPhone tiene una porción muy pequeña del negocio, pero en Estados Unidos, en el Reino Unido y en algunos otros países esto no es así y esto es lo que motiva a Apple a invertir mucho en Mapas y en hacer crecer el producto y hacerlo cada vez mejor. Bueno, como te decía, hace cosa de un mes, Apple anunció Apple Business Connect, dicen una herramienta gratuita que permite a empresas de todos los tamaños personalizar la forma en que se muestra su información en las apps de Apple. Apple con esto, que es lo que tiene, pues tiene lo mismo que tiene Google en Google Maps, donde tú, usando una cuenta de Google, personal o de empresa, puedes dar de alta un negocio, digamos, de forma especial. Es muy posible que cuando vayas a buscar Apple Maps por el motivo que sea, perdón, Google Maps, por el motivo que sea, pues tu tienda ya esté allí o alguien la ha puesto o algo ha pasado o lo que sea, pero tú puedes, por así decirlo, reclamar esa tienda, demostrar que es tuya y a partir de ahí introducir datos en el perfil de tu tienda, de tu negocio en Google Maps para, pues, que sea un punto de información interesante para la gente. Las cosas más convencionales, poner bien la dirección, poner correctamente el teléfono, poner correctamente el horario de apertura, poner fotos, en fin, todo ese tipo de información. Bueno, pues esto mismo que ya existe en Google Maps, pues ahora lo tenemos en Apple Maps, gracias a este servicio, Apple Business Connect. Aquí lo de reclamar ya tal, ¿vale? Porque, bueno, yo lo he probado, lo he probado como siempre hago, para añadir las oficinas de mi empresa, la empresa en la que yo trabajo, Urbamusa, urbanizadora municipal S.A., y digo lo de reclamar ya tal porque no me ha dejado reclamar Urbamusa. Es decir, Urbamusa aparece en Apple Maps, pero no me ha dejado reclamarlo. Sin embargo, es curioso porque en la misma calle, por probar, había otros establecimientos, hay una cafetería y no sé cuántos, y cuando, poniendo, digamos, el nombre del sitio, del negocio que yo quiero añadir a Apple Maps, esos sitios han aparecido y sí me permitía de alguna forma reclamarlos. Pero por el motivo que sea, Urbamusa, mi empresa, no me permitía hacer ese tipo de reclamación. El caso es que, bueno, pues he tenido que crearla desde cero de la forma habitual, de la forma en la que ya se hacía. Porque tú esto ya lo podías hacer, y hoy todavía lo puedes hacer en Apple Maps. Desde luego en el iPhone, no sé si en el ordenador o en el iPad, tú puedes poner una chincheta en un sitio y te salen varias opciones, y una es añadir a mapas. Entonces le das a añadir a mapas y te dice ¿qué quieres añadir? Una calle, un no sé qué, un beso, una flor. Dices, un negocio, una empresa. Y ahí te pide unos datos básicos, como son pues el nombre, la dirección correcta, horario de apertura, una foto, una web, un teléfono, que es lo mismo que te piden en Business Connect, lo que vas a que en Business Connect te piden muchas más cosas. Para empezar, en Business Connect verifican, porque lo que tú estás haciendo ahí es poner tu negocio o el negocio de tu cliente que te ha contratado para que pongas ahí el negocio. Entonces, pues en un momento concreto te van a pedir algún tipo de información que ellos van a revisar durante cinco días para verificar que efectivamente ese negocio que se ha dado de alta ahí es verídico, existe y que además tú, fulano, pues tienes cierto control sobre el tema porque has podido aportar un documento que pertenece a la propia empresa. Una factura, un recibo, documentos fiscales, lo que sea, para que ellos se cercieren de la existencia de la empresa y que además está domiciliada en el sitio donde tú has dicho. Como puedes suponer, esto en general tiene mucho que ver con negocios de cara al público. Es decir, mi empresa, que es una empresa municipal y que podríamos definir de forma rápida como un estudio de ingeniería de infraestructuras, pues no entras a Apple Maps diciendo ¿Quién me podría hacer esta infraestructura? No, esto va por otro rollo. Pero negocios que tratan directamente con el cliente final, bares, restaurantes, cafeterías, hoteles, sitios de estética, pues al igual que en Google Maps aquí tienen mucho, mucho que hacer, ¿no? De hecho, en la nota de prensa dice Apple, las empresas también pueden ofrecer a sus clientes información útil sugiriéndoles diferentes acciones, como pedir la compra a través de Instacart, que será un servicio de Estados Unidos, hacer reservas en hoteles en Booking.com, que eso está en casi todas partes, o en restaurantes con OpenTable, que que yo sepa tampoco opera aquí en España. Estos han cogido la nota de prensa y la han dado al mismo traductor que tienen en Safari y lo han publicado y a correr. Pero bueno, en fin. Dice, gracias a la API de Business Connect, las empresas con muchos establecimientos pueden proporcionar a la app mapas información precisa y actualizada a gran escala, mediante agencias especializadas como Reputation, Rioseo, Sosi, Uberall y Yext. Y es que me llamaba la atención el último párrafo. Esto no está en el último párrafo. Y es que dice, Apple ha diseñado Business Connect pensando en las pequeñas empresas a las que ofrece el mismo nivel de acceso y posibilidades de personalización que tienen las multinacionales. Sin embargo, cuando le haces clic al enlace, que en esta nota de prensa te ponen un enlace al servicio, Apple Business Connect, la entrada, fíjate que curioso, desde el punto de vista de la interfaz es dudosa. Tenéis el enlace en las notas del podcast, así que lo podéis buscar. Yo entro y dice, ayuda a las empresas a encontrar tu pequeño gran negocio en Apple. Y un botón que pone empezar. Y debajo hay dos grandes tarjetas blancas. Y de empresas, socios de tercero. Es cierto que hay un botón que pone empezar. Pero yo veo abajo los dos cartones grandes y yo lo que voy es a hacer clic en uno de ellos. Porque está claro que son dos. Bueno, pues no son dos, son tres. Es decir, las pequeñas empresas, los pequeños negocios hacen clic en el botón azul de arriba. Si eres una empresa con 25 o más ubicaciones, 25 o más tiendas, como por ejemplo el Burger King, le das a ese botón de ahí. Y si eres un fulano que te dedicas a dar de alta a otros negocios, pues le das al otro botón. Yo hubiera preferido tres tarjetas blancas. Porque soy así, seguramente. Pero bueno, en cualquier caso, como te decía, me he puesto a dar los datos de Urbamusa, de la empresa en la que trabajo. Y a priori, no me he estado pidiendo realmente mucha más información de la que te puede pedir cuando, insisto, añades una ubicación directamente tú en mapas de una empresa que tú quieres añadir. No había ahí mucha más tela que rascar. La ubicación de la chincheta. Luego, aunque he puesto bien la chincheta y he puesto bien la dirección, cuando ya me ha dado el ok y me ha pasado, por así decirlo, al dashboard definitivo, ha cambiado, no me preguntes por qué, el nombre de la ciudad. Ya no me ha puesto Murcia, sino que me ha puesto otra ciudad de aquí, de Murcia, pero no Murcia. He tenido que trabajar en ese sentido, volver a escribir de nuevo la dirección, volver a poner la chincheta, porque no lo estaba poniendo bien. Pero bueno, todo eso está resuelto. Y bien que esté resuelto, porque claro, es que luego van a mirar la factura que les he puesto, la dirección, y no les va a salir la que ya piensan que es. Pero bueno, estos son pequeños errores de base de datos y todo ese tipo de historias. Y por lo demás está todo bien. Y sobre todo, puedes crear, una vez que ya has pasado dentro, o sea, que ya has puesto los datos más básicos y ya has pasado dentro, entonces ves un dashboard mucho más currado, mucho más bonito que el que le ves a Google, que también lo conozco, y mucho más currado en plan Apple, ¿no? Un sitio donde puedes poner un logotipo y foto de portada, todos los datos que ya has ofrecido ahí bien puestos y todos en su sitio, y luego tiene otras opciones, como por ejemplo añadir muchas más fotos, eso no lo he hecho porque no me deja, porque estoy en proceso de verificación, y añadir escaparates, cosa que tampoco me deja hacer, tampoco lo podría hacer por estar en proceso de verificación, donde puedo destacar ofertas especiales y eventos en mi negocio. Es decir, que es una ficha de negocio muy dinámica, o al menos Apple quiere que sea muy dinámica, ¿no? Que se incluyan muchos datos y que realmente ofrezca a la gente información de interés. Una vez que tú ya has completado esto y ya estás en ese proceso de verificación, que es en el que estoy yo, te van a dar un ID de la empresa, que es un número, supongo, interno. Y es curioso porque ya en el proceso anterior me ha pedido un DUNS. ¿Qué es un DUNS? Un DUNS es un número fiscal estadounidense que yo, bueno, mi empresa o yo mismo seguramente como autónomo puedo solicitar y que tú lo solicitas y lo necesitas en determinados momentos en los que quieres hacer negocios con Estados Unidos o con empresas que están en Estados Unidos. Por ejemplo, yo he tenido que hacer, no sé si era el DUNS, creo que no, creo que era otro, cuando me di de alta en Apple Books para vender allí, yo personalmente, directamente en mi primer libro, Podcasting, así lo hago yo, os recuerdo que el libro actual se llama Podcasting, así lo hago yo, y así lo puedes hacer tú, editado por Anaya y de venta en cualquier librería. Entonces, cuando yo personalmente me di de alta para vender aquel primer libro, tuve que generarme un número fiscal de Estados Unidos, uno concreto, el DUNS no era, era otro, porque, claro, ellos me iban a pagar o iba a hacer negocios también con la sede estadounidense y lo precisaban. Entonces, pues, el hecho de que te pidan un DUNS es optativo, pero que te lo pidan, pues me hace ver que Apple, pues tiene grandes planes para todo esto, es decir, que en un momento dado, pues puede, a través de este negocio que tú has dado de alta en Apple Maps, puedes hacer, valga la redundancia, negocios con Apple, pues pagando promociones o algún tipo de historias en ese sentido. Y poco más, te puedo contar, me parece muy interesante todos los ejemplos que pone Apple en el transcurso de todo esto, todas las fotitos que te ponen en Apple Business Connect, es lo que ya vemos, por ejemplo, cuando buscas un Apple Store en Apple Maps, pero elevado a la quinta esencia de todo esto. Y, sobre todo, para pequeños negocios, la posibilidad es de ahí, de hacer pedidos y todo eso. Si consiguen implementarlo en condiciones, en negocios locales, en todas partes, pues va a ser muy interesante. Ahora mismo hay una parte del servicio que no está disponible para todo el mundo y es, a ver si lo encuentro, que lo tenía aquí, showcases, ¿vale? Que es este tipo, los escaparates, ¿no? Precisamente todo este caso de los incentivos, de las ofertas concretas y todo eso, dice que eso está disponible ahora mismo en Estados Unidos, los escaparates que os he dicho antes, y para el resto de países de todo el mundo en los próximos meses. Así que tampoco parece que se vaya a demorar mucho. Muy interesante este asunto, creo, de Apple Business Connect. Permite una presencia mejor en Apple Maps y, por lo tanto, hace que Apple Maps, al mismo tiempo, también sea mejor. No sé si tienes algún negocio, tienda, etcétera, y si ves esto interesante o no, pero en cualquier caso, espero tus comentarios en Mastodon, emilcar.es barra Mastodon, o en la comunidad de Weekly en Discord. Recuerda, únete a Weekly entrando a emilcar.fm barra Weekly y escúchalo mañana viernes en tu aplicación de podcast preferida. Que tengas un increíble jueves. Un saludo y hasta el lunes, o hasta mañana, en Weekly. ¡Gracias por ver el video!